¡Adiós! 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 ¡Dios mío! ¿Quién es la ganadora? ¡Van yo, ven! ¡Van yo, ven! ¿Quién es la ganadora? ¡Dígame! La señora Susan Morín Quisbert de La Paz. ¡Doya Susan, se ganó el auto! Vamos, voy a subir al auto yo. Aquí está, Sandrita se da. Quiere darse el gusto siempre de subir al auto, quiere probar, creo, que el auto. A ver, Sandrita, vamos. ¿Qué te parece este autito flamante? ¿Cómo está Sandra? ¡Súper! El auto huele así, tiene una nueva especial, a nuevo. Y somos muy contentos y agradecidos realmente con todas las personas. Vamos a bajarnos para hacer un brindis choquita.